Y es de verdad que tú piensas salir y comiense de su orden en la cabeza. Amigo, ya tú comiste. Comiste bien. No me anden comiendo disparate en la calle. Pero mija, deja de trabajar tanto, divierte, se sale a la calle. Y llámame, no me deje de llamar. Y tú vas a salir así para la calle. Que baje esa música, tú no ves que te va a quedar sollo. Llámame cuando salga, pero no solamente eso, también que la llame cuando llegue. Para tu mamá, el mejor regalo es que la escuches. Por eso regálale $2,013 pesos para hablar gratis con todo el mundo en Orange por 12 meses. Que recibas siempre más, nos importa. ¡Felicidades, mami! ¡Felicidades, mami! Tu vida cambia con Orange.